Hola, el día de hoy nos dirigimos a San Miguel de Allende, Guanajuato. Vamos a ver qué encontramos. Vamos. Corre cara, guata esta chiva. San Miguel de Allende, Guanajuato. Ni, y kimashon. Nanikaru kana, y kimashon. Vamos. Estas son las callecitas de San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, de Allende, no Michiles. En San Miguel de Allende podemos encontrar todo tipo de cosas, como este lugar que es una galería de arte. Hola, San Miguel de Allende, ¿no? Y aquí va. En YouTube, ¿no? Miru Koto Gadegui. Tatoeba, Konobashoba, deires. Iro, Iro, Nanomono, Uteimas. Konokabe, quiere ir eso. Miren esta pared llena de corazones. ¿En dónde están? Estamos en San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, mi y más. ¿Qué te parece San Miguel de Allende? Es muy bonito, muy típico, muy tradicional y muy turístico de mucha gente. Es un lugar muy recomendable. Ah, ok. ¿Y cómo me lo dirías en japonés? No sé. Está muy difícil. Motsukashi desu. No te moquire inabashoto, tradicional basho. Desu. Hi, muchísimas gracias, chicos. Gracias. Gracias. ¿Vamos a pasear? Hi. Este es el centro de San Miguel de Allende. Cocoa San Miguel de Allende, ¿no? Centro desu. Achira wa kyokai ga ademasu. Kyokai wa totemo subarashi desu. La iglesia es maravillosa. Hi. Koto. Mite kudasai. Kirei desho. David San. ¿Viste cuando te patee la iglesia? Iglesia wa ikaradeska. Muy bonita. Muy bonita. ¿Quieres entrar? Sí, vamos. Vamos, vamos a entrar. Hi, di mochok. Mono premio. Un ojo es. Un ojo es. Ha ujim wollen. I don't know. I don't know. Molino ice cream, tomorocosito, gansito, mazapán Galletas Oreo, crema, frutos rojos, tequila, limón, mango, guanábana Yo quiero uno de guanábana ¿Gusta un vasito o un cono? No, un chiquitito, limón con tají, remontochire ¿Qué tal? Para mí una de limón, por favor Si este video te gustó, dale like y suscríbete ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No sé qué decirlo ¿Qué te gusta decir? ¡Toro cústico! A ver, ¿puedo? ¡Toro cústico! ¡Adiós! Nos vemos amigos, bye Itadakimasu ¡Buenas!